Alerta física, alerta física Alerta física, alerta física Alerta física, alerta física La ciudad, así se llevó el simulacro Y las normas de evacuación Este es el edificio de Ciudad Judicial aquí en la ciudad de Zaguayo Donde a través de nuestro lente de Noticinco TV5 Vemos pues como las personas empiezan a evacuar de una manera tranquila Para cumplir con lo que es el simulacro En cuestión de sismo Así es la manera pues adecuada de tener un punto de encuentro en una parte afuera de los edificios Licenciado, ¿cómo está? Y así es como se cumplió la jornada Aquí en el edificio de Ciudad Judicial De la ciudad de Zaguayo Donde nosotros con nuestro lente captamos Estas imágenes del simulacro Que estaba programado para el día de hoy En punto de las 11 En siete estados del país Estas imágenes del lente de Noticinco TV5 ¡Estás ahí! Y así es como la entrada No, 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 no No, 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 no No, 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 no De la ciudad Donde que la puerta Que se ven Gracias.